La legislatura ha tratado en la Comisión de Asuntos Sociales presidida por la legisladora Marta Milesi este proyecto de ley que entrará para tratamiento en la sesión del viernes 26. Entonces acudimos con el equipo a manifestar un poco el contexto en el que fue creado el proyecto, las características de este proyecto y el interés que nosotros tenemos como Poder Ejecutivo en poder impulsar un proyecto para viviendas docentes, en conjunto con el gremio UNTER que es quien aporta los terrenos en las distintas localidades. Y usted que tiene tanto trabajo con los intendentes, acompañándolos también al gobernador con el tema de las elecciones locales. Así es, las elecciones que se van a producir en los municipios, 15 municipios del día 23 de junio tienen este marco del día de hoy en el que se firma el convenio por los servicios electorales así que acompañando al gobernador. Anticipando algo de su tarea futura. Sí, exactamente, un poco anticipando algo de lo que será la tarea futura, así que interesante. Interesante también la posibilidad de tener un espacio de intercambio, de conversación y de análisis de cómo va la gestión hasta acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes.